Música 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 Para nada así Mano, piro, grito Conoce mi verdad Es la podera, ni maña Y de grito no me derrotará ¿Qué es eso? Abro mi cabeza, mentir Pero no da mis ideas, grito Pues todo viviente No, me verás escondido No, conmigo mi pecado No, no, no Estoy condenado Por fin, no, 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 no Cuando puedo restar Sobre la luz De lugar De la vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!